El Ministerio de Educación, en el marco de la Estrategia de Prevención de la Violencia, se ha propuesto promover un clima escolar basado en la convivencia pacífica y el ejercicio de los valores ciudadanos en el marco de los derechos humanos y de una cultura de paz. Para esto, se ha realizado una serie de investigaciones a través de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, DIGEDUCA. Los hallazgos de estos estudios han sido punto de partida para diversas propuestas y herramientas para prevención de violencia. En seguimiento a esta línea de trabajo, se presenta la primera Encuesta Nacional sobre Violencia y Clima Escolar, que se realizó con el objetivo de caracterizar las manifestaciones de los tipos de violencia y el clima escolar de los establecimientos educativos oficiales de Primaria, Básico y Diversificado del país. Para esto, la DIGEDUCA contó con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz y el Proyecto Seguridad y Formación Ciudadana con Jóvenes de UNESCO, Guatemala. Para realizar este estudio, se tomó en cuenta el modelo para la evaluación del clima escolar. Tomó en cuenta cinco dimensiones. Seguridad, enseñanza-aprendizaje, relaciones interpersonales, liderazgo e involucramiento de padres de familia. Para profundizar el tema de seguridad, se abordaron los siguientes temas. Acoso escolar o bullying, violencia entre docentes y violencia entre estudiantes y docentes, acoso sexual, percepción de seguridad, medidas de seguridad, riesgo del entorno. Asimismo, la dimensión de enseñanza-aprendizaje contempló el clima del aula, el ambiente físico y los materiales. Relaciones interpersonales, respeto a la diversidad, apoyo entre pares, apoyo de docentes a estudiantes. Finalmente, el liderazgo y participación de los padres de familia fueron dimensiones que también formaron parte del estudio. Para alcanzar el objetivo de la investigación, se elaboró una batería de indicadores, del cual surge el diseño de cuestionarios dirigido a directores, docentes y estudiantes. La encuesta se realizó a nivel nacional durante el 2014 en 728 establecimientos educativos. En la encuesta participó un total de 25.486 estudiantes. Asimismo, participaron 3.464 docentes y 722 directores. Los grados que participaron por nivel académico fueron quinto y sexto primaria, tercero básico y quinto diversificado. La encuesta fue anónima, por lo que no se recogieron datos personales que permitieran identificar a los encuestados. Las características de los estudiantes encuestados son Indígena, 43%, no indígena, 57%, hombre, 51%, mujer, 49%, quinto primaria, 52%, sexto primaria, 48%, tercero básico, 59%, quinto diversificado, 41%. A continuación, daremos a conocer algunos de los resultados principales obtenidos a través de la encuesta nacional sobre violencia y clima escolar. Pero antes recordemos que existen varios tipos de violencia. Física, emocional, sexual, discriminación, acoso escolar o bullying. Veamos a continuación algunas de sus manifestaciones en la comunidad educativa. Los estudiantes reportaron que la violencia emocional es mayor entre sus pares y los docentes, seguida de la violencia verbal y, por último, la física. En cuanto al acoso escolar o bullying, entendido como el tipo de violencia que se manifiesta entre compañeros de forma repetitiva con la intención de intimidar y hostigar caracterizada por el desbalance de poder. La encuesta reveló que el 14% de los estudiantes, tanto del nivel primario como del nivel medio, son víctimas del acoso escolar. Y de cada 10 estudiantes del nivel medio, 3 de ellos reportaron haber sido espectadores del acoso escolar. El acoso escolar o bullying en el nivel primario se manifestó más en el departamento de Santa Rosa, seguido de la Ciudad de Guatemala y el departamento de Guatemala. Pero en el nivel medio, se encontró que el acoso escolar se manifestó más en los departamentos de Totonicapán, El Progreso y Zacatepeques. Ahora veamos qué departamentos reportaron menos acoso escolar en el nivel primario. Estos son Retaluleu, Totonicapán y San Marcos. Y en el nivel medio, los departamentos con niveles de acoso escolar más bajos fueron Petén, Izabal y Zacapa. Encontramos que conforme los estudiantes avanzan a grados superiores, los reportes de violencia también incrementan. Los estudiantes hombres señalaron estar más expuestos a ser víctimas en la escuela, a diferencia de las mujeres. Sin embargo, los estudiantes hombres son quienes más agreden a sus compañeros y a docentes. El acoso sexual es otro tipo de violencia que ocurre cuando los estudiantes reciben solicitudes, mensajes o comportamientos de tipo sexual, tal como contacto físico no solicitado, insinuaciones y exigencias sexuales de forma verbal o de hecho, por parte de otra persona. En el nivel primario y en el nivel medio, dos de cada diez estudiantes son víctimas de acoso sexual. El lugar donde más ocurre el acoso sexual es en el salón de clases. Los estudiantes indican que quienes más les acosan sexualmente son sus mismos compañeros. Las conductas antisociales son comportamientos que van en contra de las normas sociales. La encuesta también identificó algunas de las conductas antisociales más comunes en los centros escolares. De diez estudiantes, de quinto diversificado, tres estudiantes reportaron haber observado consumo de pornografía. Tres estudiantes reportaron haber observado consumo de drogas o alcohol. Tres estudiantes reportaron presencia de pandilleros en los alrededores del establecimiento. A los participantes se les preguntó sobre la percepción de seguridad que tiene en la escuela. De esto podemos decir que uno de cada diez estudiantes indicaron que tienen temor a ser víctimas de la violencia o delincuencia en la escuela. Y dos de cada diez docentes reportó temor a ser víctima de la violencia o delincuencia en la escuela. El clima en el aula se refiere a la promoción de un ambiente agradable en clase, al respeto mutuo, al trabajo cooperativo, a la aplicación justa de las normas y a los estímulos para un buen desempeño académico. Al referirnos a la percepción del clima del aula, para los estudiantes es más positiva en el nivel primario que en el nivel medio. La discriminación es otro tipo de violencia que afecta el clima escolar al tratar de forma diferente y perjudicial a una persona por motivos de etnia, sexo, preferencias sexuales, ideas políticas, religión, entre otras. Sobre esto se encontró que en un gran porcentaje existe respeto a la diversidad étnica y sexual en los establecimientos educativos, aunque prevalecen algunos reportes de discriminación. En cuanto a las normativas internas dentro del establecimiento educativo, en su mayoría se cuenta con una comisión de disciplina, lo cual es importante para mantener un clima escolar positivo. No obstante, existe escaso control para identificar estudiantes y docentes de personas ajenas que ingresan a los centros educativos. El liderazgo es la capacidad que tienen los directores de los establecimientos educativos en administrar al personal, resolver las situaciones de conflicto propias del ámbito escolar, así como la capacidad que tienen para inspirar respeto y admiración en el personal docente. En la encuesta se encontró que uno de cada dos docentes perciben el liderazgo de su director. Involucramiento de los padres de familia es la percepción que tienen los docentes sobre la participación de los padres de familia en actividades de enseñanza-aprendizaje, escolares y extracurriculares. Los resultados de la encuesta indican que los profesores y los directores opinan que la participación de los padres de familia está más enfocada a las actividades extracurriculares y que participan menos en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Con base a los resultados, llegamos a las siguientes conclusiones. La prevención de la violencia debe de iniciar desde los primeros años de escolaridad. La evidencia indica que hay una alta tendencia a la violencia y acoso sexual entre pares. Los docentes son victimarios, pero también víctimas de violencia. El respeto a la diversidad es crucial para que el clima escolar sea favorable al proceso de enseñanza-aprendizaje. El liderazgo ejercido por los directores de los establecimientos educativos resulta ser un elemento central para el clima escolar. La participación de los padres de familia favorece el clima escolar. Con base a los hallazgos de la primera encuesta nacional sobre violencia y clima escolar y como una forma de apoyar los esfuerzos de El Ministerio de Educación para Prevenir la Violencia, la Dijeduca diseñó el modelo pedagógico para la prevención de la violencia y convivencia pacífica a nivel del aula y centro educativo. El objetivo de este modelo es proveer herramientas y estrategias de acción para la prevención de violencia y la construcción de ciudadanía a directores y docentes de los establecimientos educativos del nivel primario. El modelo está compuesto por una serie de elementos necesarios para prevenir la violencia escolar tales como la gestión del establecimiento educativo, las normas y la comisión de convivencia, la gestión del aula y los espacios seguros, la participación de los estudiantes y padres de familia, los factores protectores, las alianzas interinstitucionales. Por lo tanto, un centro educativo para convertirse en un lugar seguro pasará por estas estaciones Organizar y gestionar el centro educativo Elaborar un diagnóstico de la violencia Diseñar un plan de acción Promover las actividades y normas de convivencia pacífica Organizar y gestionar espacios seguros Atender situaciones y casos Y evaluar las acciones Todo lo anterior para llegar a la convivencia pacífica Los directores y docentes encontrarán en este modelo para prevención de violencia Diversas propuestas de actividades y acciones para implementar en su establecimiento educativo Tales como Ideas para formar una comisión de convivencia Estrategias para hacer partícipes a padres de familia Crear un ambiente escolar con factores protectores Y formas de promover una cultura de denuncia en el centro educativo También encontrará una gama de recursos que el Ministerio de Educación ha elaborado para prevenir la violencia en los establecimientos educativos tales como El convidiómetro Guía para la prevención del acoso escolar Protocolo de identificación, atención y referencia de casos de violencia dentro del Sistema Educativo Nacional El registro de incidencia de violencia Y un directorio de organizaciones que trabajan en prevención de la violencia Entre otros recursos más Recordemos que la niñez y juventud de Guatemala merecen un clima escolar positivo Libre de violencia Para eso, la Dijeduca pone a su disposición El informe final de la encuesta El modelo pedagógico para la prevención de la violencia y convivencia pacífica Y los folletos informativos para Estudiantes Padres de familia Directores y docentes Instituciones E investigadores Primera encuesta nacional sobre violencia y clima escolar